Continuamos con más información en Oriente Noticias y mucha atención, en las últimas horas, hombres del Ejército Nacional en Norte de Santander ubicaron en el casco urbano del municipio de San Calixto un artefacto explosivo que al parecer fue abandonado por el ELN. Cuando hombres del grupo de antiexplosivos llegaron al lugar, detectaron que el artefacto estaba ocasionado con 70 metros de cable dúplex y tenía un sistema de acción por cable de mando. Lo que llamó la atención de las autoridades es que el explosivo fue instalado en la entrada de una vivienda ubicada en la vía principal de esta localidad.